Corea del Sur informó este lunes que 61 personas se encuentran en cuarentena con síntomas potenciales de ser portadoras del coronavirus Wuhan, en medio de las preocupaciones de transmisiones de persona a persona. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur dijo que se mantiene en 15 el número total de personas infectadas, pero que ha examinado a 490 personas desde el 3 de enero, entre las cuales 414 dieron negativo. El centro dijo que 913 personas que han estado en contacto con los pacientes confirmados son monitoreadas estrechamente. De los casos confirmados, nueve personas han regresado de China durante las últimas semanas y se estima que las otras cinco han contraído el virus a través de la transmisión persona a persona, destacó la agencia John Hub. Bajo las normas existentes, una persona quedé negativo en dos pruebas de la reacción en cadena de la polimerasa dentro de un plazo de 24 horas puede ser dada de alta en caso de que no muestre otros síntomas, pero Seúl necesita evaluar esta directriz en vista de las características del nuevo virus. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han liberado a 45 personas que se encontraban en cuarentena por haber tenido contacto con la primera enferma confirmada del nuevo coronavirus Se espera que otras 75 personas que entraron en contacto con la segunda persona que contrajo el nuevo coronavirus también sean liberadas de la observación el viernes, sin ninguna muestra signos de estar enferma.